Síndrome de distrés respiratorio agudo o síndrome de dificultad respiratoria aguda. El síndrome de distrés respiratorio agudo se describió primero en el año de 1967 en adultos y se llamó inicialmente síndrome de dificultad respiratoria del adulto, pero más adelante se renombró síndrome de dificultad respiratoria aguda porque también afecta a los niños. Entonces, ¿qué es el síndrome de distrés respiratorio agudo? Es una lesión pulmonar inflamatoria aguda y difusa que va a producir el aumento de la permeabilidad vascular pulmonar. También producirá edema y daño tisular pulmonar. Hay que tener muy en claro esta definición porque nos servirá de mucha ayuda para determinar el diagnóstico de un síndrome de distrés respiratorio agudo. Habíamos dicho que la definición viene a ser una lesión pulmonar aguda, pero ¿qué es una lesión pulmonar aguda? El cuadro conocido como lesión pulmonar aguda tiene las mismas características, pero es de menor gravedad y tiene un PAFI menor o igual a 300, en donde más adelante veremos que es la definición de un síndrome de distrés respiratorio agudo leve. Ahora, los criterios diagnósticos del síndrome de distrés respiratorio agudo serán dados por la definición de Berlín en el año 2012. Número 1. Que el inicio sea con una lesión pulmonar aguda, que en inglés sus siglas es ALI. ¿Qué quiere decir? Que el inicio sea dentro de los 7 días de una injuria establecida o síntomas respiratorios agravantes recientes. Número 2. Que en los estudios por imágenes, por ejemplo en una radiografía o en una tomografía de tórax, aparezcan opacidades bilaterales. En la radiografía o tomografía de tórax, aparecerán estas opacidades bilaterales compatibles con un edema pulmonar. Ojo aquí, tiene que ser compatible con un edema pulmonar, y que no puede explicarse por un derrame pleural, un colapso pulmonar, o lobular, o la confluencia de nóbulos pulmonares. Y al ver estas opacidades bilaterales, tendrá la definición de pulmón blanco. Tiene esa definición. Número 3. Que el origen del edema pulmonar no sea secundario por una insuficiencia cardíaca, ni a una sobrecarga hídrica. ¿Qué quiere decir? De líquido, ¿verdad? Hay que tener muy en claro este criterio. Y número 4. La hipoxemia. En donde el PAFI tiene que ser menor o igual a 300 milímetros de mercurio. Entonces, haciendo un repaso con los criterios diagnósticos. Número 1. Que tiene que ser una lesión pulmonar aguda, dentro de los 7 días. En la radiografía o tomografía de tórax, ¿qué tiene que ver? El pulmón blanco, en donde vemos opacidades bilaterales. Número 3. Que el origen del edema pulmonar no sea secundario a una insuficiencia cardíaca, o una sobrecarga hídrica. Y el PAFI tiene que ser menor o igual a 300 milímetros de mercurio, evidenciando una hipoxemia. Ahora, una vez hecho el diagnóstico del síndrome de distrés respiratorio agudo, pasaremos a ver el nivel de gravedad, por medio de 3 estadios. En donde vamos a ver un estadio leve, moderado y severo. En el estadio leve, tendremos un PAFI de 201 a 300 milímetros de mercurio, con una presión positiva al final de la expiración mayor de 5 centímetros de agua. Un síndrome de distrés respiratorio agudo moderado, de 101 a 200 milímetros de mercurio, con una presión positiva al final de la expiración mayor de 5 centímetros de agua. Y con un síndrome de distrés respiratorio agudo severo, menor o igual a 100 milímetros de mercurio, igual, con una presión positiva al final de la expiración mayor de 5. Ojo aquí, todos, todos los estadios vienen a ser con una presión positiva al final de la expiración mayor de 5 centímetros de agua. Una vez diagnosticado el síndrome de distrés respiratorio agudo, debe determinarse la causa, teniendo en cuenta las causas pulmonares y extrapulmonares. Entonces, ahora veremos a su etiología. Y la pregunta es, ¿cuál es la causa más común del síndrome de distrés respiratorio agudo? La causa más común viene a ser la sexis, pregunta de examen. Y vamos a encontrar causas por lesión directa o pulmonar. Y por lesión indirecta o extrapulmonar. Las causas por lesión directa vamos a recordarlas con la mnemotecnia NICE. La N va a ser de neumonía. Neumonía ya sea comunitaria o intrahospitalaria. La A de aspiración gástrica. La I de inhalación de gases. Por ejemplo, de humo amoníaco. La C de contusión pulmonar y el embolismo. La neumonía y la aspiración gástrica son las causas comunes. Y la inhalación de gases, contusión pulmonar, embolismo, vienen a ser causas menos comunes. Y dentro de las causas por lesión indirecta o extrapulmonar tenemos P al cubo, S al cuadrado y una Q. La primera P es de pancreatitis. La segunda P es de politraumatizados. Y la tercera P es de politransfusiones. S al cuadrado. La primera S es de sexis. Y recordar que ésta se encuentra dentro de las causas comunes. La otra S es de shock. Y la Q es de quemaduras. Ahora, el síndrome de distrés respiratorio agudo tiene tres fases evolutivas. La primera fase es la fase exudativa. En donde va a empezar desde el primer día al séptimo día. La segunda fase es la fase proliferativa. En donde va a empezar del día 7 al día 21. Y la tercera fase es la fase fibrótica. Esta fase va a empezar a partir del día 21. En donde, si queremos verlo de forma práctica, la fase exudativa es en la primera semana. La fase proliferativa en la segunda semana. Y la fase fibrótica a partir de la tercera a cuarta semana. Pasamos a ver la fisiopatología del síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, todo comienza con la injuria. La injuria produce el aumento de la permeabilidad albiólo capilar con filtración de edema. Este incremento en la permeabilidad albiólo capilar con la filtración de edema viene a ser la alteración fisiológica primaria en el desarrollo del síndrome de distrés respiratorio agudo. Luego, se va a producir el desequilibrio de la cascada pro y antiinflamatoria. En donde se va a producir la liberación de citocinas. Pero aquí viene la pregunta de examen. ¿Qué citocinas se van a liberar? Va a ser la interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8 y el factor de necrosis tumoral alfa. Los cuales van a actuar sobre los neutrófilos. Y por ende, los neutrófilos son activados y atraídos. Y van a liberar sustancias nocivas, como son los radicales libres, proteasas y nuevas interleucinas. Que amplifican así la cascada inflamatoria. Y al final, el edema, rico en proteínas, condiciona la inactivación del surfactante. Entonces, con esta inactivación del surfactante, producirá que los alveolos se colaxen. Ahora, una vez entendida la fisiopatología, vamos a explicar a sus fases evolutivas. Habíamos dicho que en la primera semana aparecía la injuria pulmonar, con la fase exudativa. Y ojo, en esta fase existe la mayor mortalidad. Veremos edema rico en proteínas, macrófagos, eritrocitos y neutrófilos. También veremos que el epitelio alveolar junto con la membrana basal se distorsiona. Y por último, en esta fase exudativa, se dará la destrucción de los neumocitos. Neumocitos tipo 1, pregunta de examen. Y por ende, se va a formar la membrana hialina. Luego, ¿qué viene? Viene la fase proliferativa. Se llama así porque hay proliferación celular, que intenta regenerar la membrana alveolo capilar desnuda. Y en esta fase, los neumocitos tipo 2 tratan de sustituir a los neumocitos tipo 1. Luego de la fase proliferativa, el 1% pasa a la resolución, donde los neumocitos tipo 2 se logran diferenciar en los neumocitos tipo 1. Y así se logrará la reparación de la membrana. Pero, ¿por qué no te lo he mencionado dentro de las tres fases evolutivas? Porque el 99% pasa a la fase fibrótica y es por eso que no se menciona ese tema de la resolución. En esta fase fibrótica habrá una proliferación extensa de fibroblastos. En donde se mezclan con membranas hialinas, depósitos de colágeno y proteoglicanos. En la clínica, el síndrome de distrés respiratorio agudo está marcado por un inicio rápido de la disnea. Disnea o dificultad respiratoria. Y casi siempre, 12 a 18 horas después del accidente iniciador, hay taquicnea. Recordar que la taquicnea es aumento de la frecuencia respiratoria. Y habrá signos de insuficiencia respiratoria. Como por ejemplo, el uso de músculos accesorios. Se observa también una hipoxemia muy marcada. Esta hipoxemia marcada será refractaria al tratamiento con oxígeno complementario. Y habrá una disminución resultante en la relación del pase. Además, muchas personas con síndrome de distrés respiratorio agudo tienen una respuesta sistémica. Que producen insuficiencia orgánica múltiple o una falla múltiple de órganos. Al corazón, en un 10 a 20%. A los riñones, en un 40 a 75%. Al hígado, en un 10 a 95%. Y al sistema nervioso, en un 7 a 30%. Ahora, ¿cuál es el tratamiento del síndrome de distrés respiratorio agudo? El tratamiento es tratar la enfermedad original. ¿Qué quiere decir? Hay que tratar la causa desencadenante. También incluye en el tratamiento la terapia de soporte. En donde se incluye a la sedación. La sedación mejora la tolerancia a la ventilación mecánica. Y disminuye el consumo de oxígeno. También podemos tener a la parálisis. El bloqueo neuromuscular puede tener efectos favorables. Como por ejemplo, mejorar la oxigenación. Y también podemos tener efectos desfavorables. Como debilidad neuromuscular prolongada. También incluiremos en la terapia de soporte al apoyo nutricional. Y también a la profilaxis. Profilaxis, por ejemplo, de una trombosis venosa profunda. O una úlcera por estrés. En el tratamiento también debe de haber una fluidoterapia efectiva. Y ventilación mecánica. En la ventilación mecánica se debe hacer el uso de bajos. Volúmenes. El uso de bajos volúmenes corrientes es la medida más importante. En donde ha demostrado reducir la mortalidad. Ojo aquí, pregunta de examen. Con el uso de bajos volúmenes corrientes. Se evita la sobredistensión de las unidades alveolares mejor ventiladas. Y con esto se reduce la lesión inducida por el ventilador. Otra indicación es que la ventilación debe ser en decúbito prono. Al poner al paciente en decúbito prono. Mejoramos su oxigenación. Al mejorar las relaciones BQ. Y por último, el tratamiento debe ser con un PEP alto. Con el PEP alto prevenimos el colapso alveolar. Y para mencionarte, las complicaciones que pueden aparecer en el síndrome de distrés respiratorio agudo puede ser varotrauma, infección no sucomida, produciendo por ejemplo una neumonía, atelectasias, trombosis venosa profunda, desnutrición y falla orgánica múltiple. Y los factores asociados a una mayor mortalidad implican que sea una cronología temprana, que quiere decir que aparezca antes de las 72 horas, que haya sexis, que haya una insuficiencia respiratoria aguda persistente, una falla múltiple de órganos o incluso un paciente mayor de 65 años con VIH, inmunodepresión, malignidad e incluso trasplante de órganos. Y así es como culminamos con el tema de síndrome de distrés respiratorio agudo.